Con su equipo de trabajo, ayer a la tarde junto a Nuno, estuvimos en este local donde siempre hay que ir cambiando. Silloncito, aire acondicionado, el dibujo que caracteriza el logo al centro de estética profesional, los productos de calidad, por lo general son Excel y Liderma, productos recomendados, porque son para la piel y tiene que estar todo totalmente certificado y avalado. Vamos a mostrarte este local renovado con Bani Núñez, que es su propietaria, y con una nueva incorporación, Germán, el doctor Diego Molina, que es un doctor que conoce la zona, que en sus comienzos, después de haberse recibido de médico y después de haberse especializado en la parte de estética, ha trabajado acá en la zona. Tiene sus pacientes San Francisco, Villa Trinidad, así que conoce muy bien el lugar. Es variado el servicio que presta, porque la estética es bastante amplia, el tema de Botox, el tema de labios, de la rinomodelación, que la rinomodelación que es los retoques en la nariz, Germán. Claro. Cuando te vas inyectando para afinar, para levantar, hay de todo. Bien. Yo la tendría que hacer un poquitito más finita. Acá tengo los agujeros medio, parece tipo gorila, ¿viste? Claro. Más así. Medio anchita. Eso porque me sacaban mucho los mocos con los dedos. Me metía mucho de ver la nariz. Me metía mucho los dedos. Cuando era chico. Y, o sea, tengo media anchita la ñata acá. Y se lo recomiendo al doctor, entonces, mesoterapia, vacuna anti-age y los tensores. Bueno, él nos va a contar, por sobre todo, el tema de placas, del plasma, perdón, que es lo que más se está utilizando hoy por hoy, ¿no? Bueno. Así que vamos a conocer un poco la trayectoria del doctor para que ustedes por ahí, si alguien lo conoce, lo vuelva a reconocer. Y quienes están viendo, tanto hombres como mujeres, se puedan sumar a la visita mensual que va a hacer el médico. Así que tenemos un mano a mano con Bani y también con Diego, este profesional. Así que el micro, así lo presentamos. Bueno, estamos con el doctor Diego Molina, que viene de la localidad de Córdoba. En realidad, Diego, hace mucho tiempo que lo conozco. Bueno, coincidimos para que pueda venir. Conozco mucho de su trabajo. Me gusta mucho lo que hace. Y la verdad que es una buena reincorporación en nuestro centro y para Brinkman. Bueno, ya tengo mis años de trayectoria. Hoy empecé, en mi primer lugar siempre de trabajar, empecé cuando estaba haciendo la especialidad en medicina estética, fue en Brinkman, en el 2004. Después por cuestión de la vida, por trabajo, me fui a ir a otro país, volví a Argentina. Pero siempre estuve vinculado con mis pacientes de acá de la zona. Hoy lo que más hago es medicina estética y ante envejecimiento. La medicina estética ha virado en los últimos años en el mundo. Y más que medicina estética, ya no es más una colocación de botox, un relleno, mejorar la calidad de piel. La medicina ante envejecimiento tiende a mejorar todos los cambios de hábito. ¿Qué hace cuando alguien viene a la cosmetóloga, a los médicos que hacemos medicina ante envejecimiento? Es mejorar nuestros parámetros de vista, nuestra calidad de vida, que a largo impactan en lo que se ve afuera. Que es mejor calidad de piel, mejor calidad muscular, mejor parada ante la sociedad. Y no es solamente por lo estético. ¿Qué hace la medicina ante envejecimiento? Es tener una longevidad saludable, que es lo que se está prolongando en el mundo, la edad de promedio de edad de vida. Y con eso vamos mejorando y tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, a través de la medicina ante envejecimiento se le enseña cómo comer, qué comer, qué mejorar, qué hábitos saludables tener, cómo inducir a la higiene del sueño. Higiene del sueño es dormir mejor. Que dormir mejor parece fácil y no es. No lo es. No es lo es. Entonces, a través de la medicina ante envejecimiento le vamos enseñando hábitos, consulta tras consulta, hábitos de vida. Y hoy por hoy lo que más estamos haciendo, que tomó mucha repercusión en Argentina a través de la medicina ortomolecular, es el plasma rico en plaqueta, que es lo más popular, que consiste en sacar sangre, esa sangre se procesa y se la vuelve a inyectar a la piel, en la piel para mejorar tu calidad de piel, para darle brillo, para disminuir las arrugas, en el cuero cabelludo, para disminuir las alopecías. Post-COVID, el COVID fue una patología, una pandemia, que afectó mucho en la calidad del pelo. Entonces, hay muchas caídas post-COVID, mucha mala calidad del pelo post-COVID. Entonces, el plasma rico en plaqueta es lo que mejor favorece a la calidad del pelo, a la cantidad, al volumen. También acompaña a veces de vitaminas, de minerales, pero siempre tiende a mejorar la calidad del pelo. Después, otra cosa es la colocación de toxina botulínica. Recientemente, la New England, que es una revista médica, confirmó y certificó que las personas que se colocan botox regularmente, disminuyen a largo plazo los signos de depresión. Incluso hoy, están indicando para las personas con depresión mayor la colocación de botox. Porque el cerebro interpreta que al no poder realizar la arruga del enojo, interpreta que está feliz. Entonces, no tiene por qué juntar los signos que te llevan a una depresión. El botox se utiliza mucho. Los odontólogos lo están indicando mucho para el brusismo, para disminuir la placa de relajación. Se utiliza mucho el botox para la cefalea, para las contracturas musculares severas en el cuello. Se coloca toxina botulínica. Para la transpiración de axilas, el botox se coloca una vez al año y te desaparece. Por un año no transpirás. Se coloca en las axilas. Para la transpiración de las manos y de las plantas de la pieza. Se coloca toxina botulínica. Entonces, tiene más indicación la toxina botulínica, la marca Botox, que es la más reconocida. Para un montón de patologías, pero fue más reconocido por lo estético. Claro. Y otra cosa, que es lo que se estila hoy, son los bioestimuladores. Que son todos productos que lo que hacen cuando vos lo inyectás en la piel, hacen que tu piel vuelva a formar tu propio colágeno, que se llaman bioestimuladores. Dentro de los bioestimuladores más reconocidos está la Armónica. Otra marca es Skultra. El Radies, que es tu piel durante un año se mantiene siempre joven. Requieren, son mínimos, mínimamente invasivos. No llevan más de 20 minutos. Y la paciente o el paciente vuelve a su vida sin ningún riesgo ni nada. La paciente que ya, que me conoce, sabe lo que yo pido. Y las pacientes que ya la conocen a Vanina, son pacientes que ya conocen de la estética, saben lo que es estética, saben lo que es un cuidado. Generalmente no necesita cuidado, excepto que vengan por patologías específicas. Hay gente que viene por mala nutrición, entonces sí hay que hacer unos estudios previos. Se está midiendo mucho la vitamina D en pacientes que tienen mala calidad de piel, que no responden a ningún tratamiento, se mide la vitamina D. Pero no es necesario. Pero sí lo vamos haciendo con el transcurso de las consultas. Lo que pasa es que las estéticas se van poniendo de modas productos. Algo que nunca dejó de usarse es la toxina botulínica. El plasma es lo que más hago yo, porque es lo más natural, no tiene contraindicaciones, no tiene riesgo ni para la salud ni para nada. Ninguno de los tratamientos que están aprobados por la FDA y por la ADMAD en Argentina tiene riesgo para la salud. Pero deben ser colocados por un profesional médico, siempre. Hoy los bioestimuladores se hacen una vez al año. La toxina botulínica, que es el botox, se hace cada seis meses. El plasma se hace, depende, si es para la caída del cabello, se hacen tres meses seguidos, que es para estimular el crecimiento del cabello, y después cada tres, cuatro meses. Para plasma, para mejorar la calidad de la piel y para darle brillo a la piel, se hace cada dos meses. Es dependiendo de la patología o de lo que requiera él o la paciente, es la periodicidad de las consultas. Voy a estar casi siempre, lo segundo martes de cada mes, pero bueno, Marina es la que maneja la agenda y voy a estar siempre por acá. Lo sumamos al doctor, estamos muy contentos. Tiene mucho trabajo, la gente lo conoce, sabe su manera de trabajar. Así que estamos felices, felices, remodelados y felices.